Por ti amorcito del alma Recuerda, linda negrita, que este ser ciego te adora Tú fuiste la consentida de mi amor puro y sincero Tú fuiste la consentida de mi amor puro y sincero Y ahora que a ti te canto, mujer querida, feliz me siento Y ahora que a ti te canto, mujer querida, feliz me siento Tú fuiste la consentida de mi amor puro y sincero Tú fuiste la consentida de mi amor puro y sincero Y ahora que a ti te canto, mujer querida, feliz me siento Y ahora que a ti te canto, mujer querida, feliz me siento Y ahora que a ti te canto, mujer querida, feliz me siento Y ahora que a ti te canto, mujer querida, feliz me siento Y ahora que a ti te canto, mujer querida, feliz me siento